¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Meditemos el día de hoy con el Evangelio que nos propone la liturgia. Disponte en este momento para escuchar con atención y quédate aunque sea con una palabra, porque una sola palabra puede cambiar tu día. Lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículos 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos del Cebedeo, Santiago y Juan y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con el que yo me voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberéis y os bautizaréis con el bautismo con el que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros diez al oír a aquellos se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reuniéndolos les dijo, sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Soy Flor Ángela Suta, desde la ciudad de Tunja. ¿Aa que quiere ser grande y el primero? Ama y sirve como Jesucristo lo hizo. Jesús nos invita hoy a ser humildes y servidores, siendo estos pilares el fundamento de asemejarnos a Jesús, de estar unidos a Él. Que nuestra vida sea un constante servicio al prójimo. Que los demás puedan ver a Jesús en nuestros actos, en nuestras palabras. Y si por algún momento nos elevamos como Santiago y Juan, recordemos que somos servidores de Jesús. ¿En la cotidianidad estoy sirviendo como Jesús lo haría?